Mira, la plaza prácticamente está vacía, la verdad que la desconcentración fue normal. Se acaban de llevar a un chico y muchos saltaron diciendo que era un secuestro y puteando a la policía. ¿Qué pasó con ese chico? Vino a increpar a dos periodistas que estábamos hablando y nos dijo que no íbamos a salir vivas de la plaza. Por eso ahora es todo este revuelo que la gente se acercó acá, a esta esquina. Estaba agresivo, ya había agredido al periodista de Crónica, después a Mariana Arias de Radio Nacional y después a mí. Les puedo contar lo que pasó. ¿No te da vergüenza como Argentina lo que están haciendo? Te están recortando a tus hijos la educación. Yo soy docente, ¿sabes qué? Hace más de un año que no tengo paritaria, hace más de un año que me están cagando el sueldo. ¿Sabés? Tengo que hacer tres escuelas para ganar dos pesos. Y vos venís a justificar lo que están haciendo acá. Día y noche y vivo en un barrio humilde, ¿sabés? Y a mí no me mantiene nadie y no soy de la cámpora para que después salvas y hagas la pelotudeces. Me gano la vida día a día para estar donde estoy. ¿Sabés qué? Siete años estudié. ¿Sabés cómo me pagué la carrera? Trabajando. A la noche limpiaba hasta restaurantes para cobrar. De la misma manera que todos nosotros. ¿Te puedo explicar lo que pasó? Están mintiendo. Pero te dejé hablar. ¿Me dejás hablar a mí? ¿Estás justificando? ¿Me dejás hablar a mí? ¿Puedo hablar yo? ¿Te puedo contar lo que pasó? ¿Qué pasó? Vino a decirme él, muy alcoholizado, cuando todos ustedes no están alcoholizados, vos no estás alcoholizado y yo te escucho, me vino a decir que no iba a salir viva de la plaza por ser periodista de Canal 13. A ustedes siempre los amenazan. ¿Sabés que tus jefes desaparecieron acá 30.000 personas y vos no lo decís a eso? No tiene sentido esta discusión, Paula, personalizada realmente. Vamos a estar atentos sobre tu seguridad, básicamente, pero te propongo que te corras de ese lugar porque la verdad es que de esta manera no se puede mantener un diálogo. Realmente no se puede mantener un diálogo. Te propongo, Paula, que te corras de ese lugar. Sí, reacomódate, por favor. Reacomódate ahí, Paula, por favor. Vamos a la Recoleta. Ahí tenemos información de último momento.